Quisiera tocar la canción de Emilio José, Soledad. Vivo sola, sin necesitarme nadie, hay mi soledad, soledad, espriatura primorosa, que no sabe qué te gusta, ni sabe de amor ni enganos, hay mi soledad. No me va, vive como de cualquiera, en la lea donde se va a tocar, la voz no se llora y ríe, hay mi soledad. Vivo sola, sin necesitarme nadie, hay mi soledad. Vivo sola, sin necesitarme nadie, hay mi soledad. 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 Es tan bella como un alfado o más, y tan claros besos que asoma, por el alma, por la leza, en mi soledad. 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 Es criatura primorosa, que no sabe qué te gusta, ni sabe de amor ni enganos, hay mi soledad. 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 Vivo sola, sin necesitarme nadie, hay mi soledad. Pero yo la quiero así distinta Porque si querés Es natural como el agua que te da Comienza a beber este manantial Pero yo la quiero así distinta Porque si querés Es natural como el agua que te da Comienza a beber este manantial No sabiendo ni a dónde vas Qué feliz vive mi soledad No sabiendo ni a dónde vas No sabiendo ni a dónde vas No sabiendo ni a dónde vas